¿Qué es el Centro Interdisciplinario de Rizoma? Nosotros somos el Centro Interdisciplinario de Rizoma. Nuestra organización es Toledo Inclusivo. El centro nuestro se llama CAIL, Centro de Atención Interdisciplinario de las Piedras. FUPIER es la Fundación Uruguaya para la Investigación de las Enfermedades Raras. APTEA es una asociación, como lo dice el nombre, es asociación de padres y familiares de niños con trastorno de la espectro autista. Niños y adolescentes del espectro autista de la zona de las Piedras, las Paz Progreso. Y hace 17 años que estamos funcionando en la Ciudad de La Paz. Estamos ubicados en Toledo, Sauce y en Montevideo, lo que es la zona de instrucciones y Belloni. Nosotros en la asociación Down ofrecemos diversos talleres, por ejemplo de manualidades, de cocina, de percusión, de canto. Somos un equipo multidisciplinario, tenemos cordiólogos, fisioterapeutas, maestras especializadas. Trabajamos con niños, adultos y adolescentes con diferentes patologías. El orden motriz, el orden mental, dificultades de aprendizaje es la mayor consulta. Las dificultades del lenguaje, trastornos del lenguaje. Entonces buscamos primero que nada que ellos sean autónomos, que logren su autonomía para poder desarrollarse mejor a lo largo de su vida. El autismo no se sabe y por eso cuando uno ve una situación desconocida, yo pienso que las familias se asustan y rechazan. Y las familias lo que necesitan, los niños lo que necesitan es que sean aceptados, que se pregunten en todo caso. Te puedo ayudar en algo, te dejo el espacio primero. Necesitamos tener más espacio, que se nos brinden más espacio, que se nos entienda, que se entienda más que nada. Nosotros tenemos una población con autismo que no se logra entender. Lo más desafiante es que nos cuesta llegarle a la gente. La gente no nos registra, no registra lo que es la discapacidad. No se acercan a apoyar, no se acerca. Lo más desafiante es la sociabilización. Es la empatía de la sociedad frente a estos chicos porque siempre se va a juzgar a los padres, ¿no? A que es un chico mal educado, a que necesita más hermanos, a que no le prestan atención. No solo tenemos que apoyar a los alumnos, sino tenemos que apoyar a los padres. El trabajo con los padres adentro, porque nosotros trabajamos mucho con los padres adentro, adentro de la sala. No es que le decimos a los papás que tienen que hacer, ¿no? Sino, bueno, pensamos juntos con ellos y trabajamos ellos. Y eso te devuelve una energía que te hace seguir adelante. De hecho, bueno, hace un montón de años que estamos trabajando en esto, ¿no? Yo creo que lo más gratificante es saber que no estamos solos. Y bueno, hay esa red de contención que es tan importante para poder salir adelante y poder enfrentar el día a día con todas las fuerzas y sacar adelante a nuestros hijos o a nuestros familiares. Y lo más gratificante es poder verlos después con los años y ver cómo van evolucionando, los logros que tienen, las familias que te agradecen. Bueno, lo más gratificante es ese abrazo de los chiquilines, ese agradecimiento y bueno, y el que se sientan bien, tanto en la parte deportiva, que apostamos a más y bueno, y también en lo educativo que se está logrando. Y no solo en los niños vemos los cambios, también lo vemos en las mamás, porque las mamás se sienten contenidas, se sienten que hay otra mamá que las entiende, que hablan su mismo idioma. Me parece que el mensaje podría ser que está bueno conocerlos, acercarse, que estemos abiertos a compartir. Lo que nosotros siempre pensamos es que estas personas tienen mucho para dar, que tenemos mucho para aprender nosotros de ellos. Somos todas personas diferentes. Unas podemos una cosa, otras podemos otra. Y desde ahí trabajar. El mensaje que nosotros queremos brindar es que necesitamos más empatía. Necesitamos más empatía por parte de la sociedad para así lograr un Toledo más inclusivo, un Canelones más inclusivo. Gracias. 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 Gracias.